La música La música La música Gracias amigos por compartir la música y dice... Ahí va querido Dante Esta noche el silencio me acompañará Esta noche el silencio me acompañará saldremos a pasear desnudos en la oscuridad Esta noche mirar el cielo lamentar Esta noche mirar el cielo lamentar será el mundo me va a empezar será me va a comenzar ay 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 l ay 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 Música Es la noche que no parece ser igual Es la noche que no parece ser igual Me encuentro conmigo pensando que cosa sonyo 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 Música